Buenas, mañana alrededor de esta hora estará disponible este cabello en este juego, solo se reclamará, pero antes, únete a su grupo, pero por mayor seguridad. Dejaré el Discord de la creadora UGC en la descripción del video, ya que la hora no es exacta. Este accesorio con 15.000 copias estará disponible mañana a esta hora. Tendrás que irte a tres juegos distintos usando el portal que está en cualquier departamento. Además, tendrás que jugar 10 minutos el juego a donde irás. Este concierto abrirá mañana a esta hora. Lastimosamente no se ha filtrado nada nuevo hasta ahora, así que no sabría si habrá algo gratis o no. Estos cuatro accesorios se podrán conseguir mañana en este juego en una hora desconocida. Tenemos cuatro nuevos emotes subidos al catálogo, si gustas verlos o comprarlos, los dejaré en la descripción del video. Si este evento tiene 4.000 likes, lanzará este accesorio gratis con 20.000 copias para conseguir en la experiencia. Nuevo accesorio que será gratis en este juego el 2 de diciembre a esta hora. Se conseguirá cuando tengas 1.000 fantasmas en la experiencia. Ya está disponible este accesorio en este juego, se consigue con 85.000 puntos. Como ya lo había mencionado anteriormente, estos accesorios estarán disponibles el 8 de diciembre en este juego. Lo curioso es que parece que solo se podrá conseguir 1 por semana según este medio. Parece que la moneda que obtuvimos gratis hoy día tendrá algunos beneficios próximamente. De momento no tengo más información. Este accesorio posiblemente esté disponible pronto en este juego. Aquí los accesorios posiblemente para el mes de diciembre de tarjetas de regalo de Amazon, de momento no están disponibles. Este accesorio se puede conseguir en este juego, solo necesitas renacer 5 veces. Este se consigue actualmente en este juego. Solo cumple 10 necesidades de tus mascotas y juega por 30 minutos para poder conseguirlo. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno, eso es todo por hoy día. Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos.